En un muy lejano llamado Milano, vivía una princesa que estaba temblando. No sabemos que antes soy suficiente y responsable, solo porque... ...no se vea la corte de nosotros. Y no conocí por Dios andajes. Me gusta divertirme, y me estoy pronto de pasar con la otra. Me ocurrió catorce años, y si con la tradición, mi madre, la brinda, tiene que ser la entrega de... ...la mayor renuncia de la fuente, y la vitalidad más que real. Tranquila, mamá. Están buenas manos. ¡Nuestra buenas manos! Te encararás en una dimensión mucho más segura, en un lugar llamado Tierra. ¡Gracias! 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 ¿Has visto? Sí. No ha sido para tanto. Vale, sí, lo vi. Conficio de las comunidades, los animales, el sufrimiento eterno... Pero sinceramente no me ha afectado tanto. No va a lo mismo. Sí. Sin embargo, Marco... ¿Qué pasa?